Veníamos trabajando ya en la investigación, pudimos dar con una persona que estábamos buscando, se le secuestró en esa ocasión unos celulares, la motocicleta con la que se conducía y por supuesto ya esta persona de 46 años ahí vio, como se llama, oriéndolo de Santa Rosa, se quedó a disposición de los fiscales. Este habría hecho una violación de domicilio, un robo y un hurto, todos hechos cometidos ahí en Santa Rosa. Así que presentaría antecedentes esta persona. Sí, 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 sí. Es muy prematuro, pero sí, ya tenía de antes. Por otro lado, continúan los controles periódicos vehiculares y secuestraron unas seis motocicletas en diferentes operativos. Sí, eso es lo diario, que venimos haciendo en distintos puntos y con distintas colaboraciones entre municipios, guardia de infantería, mismo personal de la patrulla, de las comisarias, bueno, ahí sacamos seis motocicletas en distintas localidades, Embalse, Santa Rosa y los Reartes también. Por otro lado, un allanamiento positivo en este caso está relacionado con Embalse y la ciudad de Río Cuarto. Veníamos, no sé si se acuerda, se dice que nos estaba faltando una sola moto todavía de recuperar, que era la de Santa Rosa, lo de Embalse, que fue hace como dos semanas atrás, bueno. En la pregisa nos daban que nos teníamos que dirigir al Río Cuarto. En el lugar le saímos la pista de la moto, pero bueno, como le terminamos secuestrando celulares, que era con lo que estaba comercializando esa moto, no pudimos dar con la moto. ¿Y algún indicio también? O sea, la identificación de los ocupantes y de todo eso. Sí, 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 queda todo eso, todo eso se va aportando a la Fiscalía, todos los datos para que se vayan completando la investigación. En algún momento vamos a dar con la moto porque se sigue la investigación plena. Por otro lado, en Villa Ciudad Parque se registró un robo, la denuncia de una mujer. Sí, en el barrio El Cedrón de Villa Ciudad Parque habría una vivienda en construcción en la cual se llevaron algunas herramientas, la mayoría herramientas de mano y algunos elementos constructivos. Por otra parte, en la localidad de Los Reartes también se registró un robo ante un ciudadano, un jovencito de 18 años, interceptado por tres masculinos. Te relato un poquito de esto, ¿no? Sí, por favor. En la calle Las Tropas, de Barrio Los Solar, de Los Reartes, un joven nos alerta de que una camioneta quiso sacar, una camioneta frenada con tres ocupantes y quiso sacarle el celular, se resistió, dejó la moto, corretearon un poco y dice que le lograron sacar una señonera en la cual le tenía unos 45, 40 mil pesos, una mochila, al fin o no, una señonera. Pusimos en alerta todo, no pudimos dar con esta camioneta, pero está registrado ya para cualquier control de esta zona. Nos propone este tipo de hecho, ahí en ese sector. Sí, realmente, ¿no? Esto no es habitual para nada en esta situación y lo que se ha dado. ¿La zona es más o menos, o sea, descampada? ¿Hay un lugar donde faltaba...? Sí, sí, es un lugar donde no hay cámaras de vigilancia, no hay vecinos, es justo una esquina de descampado, ni bien lo dices vos. Bien, así que se está investigando, ¿tienen algún indicio puntual particular que puedan llegar a dar con estas personas? Únicamente lo he dicho a esta persona, porque lo hemos registrado en las cámaras que tiene Rearte, que tiene varias por hecho, pero no podemos dar con el tránsito de esta camioneta. Por otro lado, en Villa Ayacanto también hubo un hurto. En este también es una vivienda de veraneo, y en esta ocasión habrían sacado una escalera y algunos elementos constructivos, elementos de baño. También está hace rato que no veía cómo estaba el estado de la casa, se ha parcatado ahora. Y las estafas que continúan, ¿no?, por diferentes medios, en este caso a través de un correo electrónico, donde un ciudadano de 57 años de los Rearte fue el afectado. Sí, termina aportando datos, datos claves. La gente sigue creyendo, le siguen engañando con distintos árboles, y bueno, en esta ocasión le sacaron algo así de 150.000 pesos aproximadamente. Por otro lado, en Santa Rosa de Calamuchita, un accidente de tránsito, ¿cuál fue la gravedad? En Ushalido no hubo gravedad en cuanto a lesiones. Fue una motocicleta, una motocicleta brava contra un Volkswagen Gol. Las circunstancias, bueno, se van a determinar después con la mecánica del accidente, pero el ocupante del vehículo menos lo ha sido trasladado al hospital de Guaperon por una mayor evaluación, pero no tenía complicaciones. Mayor, algo más como para comentarnos, quizás de las últimas horas, ¿algún operativo, alguna situación, información que podamos...? Seguimos, anoche, bueno, hicimos la cobertura ahí en el mismo Villa General Belgrano, en el Summerfest, se hizo una cobertura a pleno, en control de la gente, hubo otro evento también en Villa del Dí, que era presentación de una obra, como si fuese teatral, bueno, cuasi teatral. Y siguen los operativos en distintos puntos del valle, ahora estamos trabajando en Yacanto con los allanamientos también, así que después vamos a ver los resultados de esto.